Hey que tal amigos que me siguen, nuevamente los saluda Godo Big Vlogs y bienvenidos a otra nueva aventura. Desde hoy pues nos encontramos igual aún, si vienen desde los videos anteriores sabrán en donde me encuentro o más que nada en el video anterior. Hoy tenemos una misión la cual es probar los conocidos charales, vamos a tratar de conseguir un poco de información también probarlos y ver que tan buenos son, entonces vamos allá. Algo que quiero resaltar es que conforme vas recorriendo la isla de Janitzio encuentras gran variedad de artesanías, la mayoría elaboradas en el mismo lugar y otras tantas en otros lugares cercanos a este, fue lo que me comentaron por ahí. Dato interesante, es que es muy importante que cuando tú visites estos lugares apoyes comprando alguna artesanía independientemente de cuál sea y cuál sea su costo. Lo que realmente importa es el apoyar a estas personas que con lo que ganan es con lo cual sostienen los gastos de su hogar. Así que vamos, te invito a este lugar y a que te deleites con su gran variedad de artesanías, tales como máscaras, mochilas, trajes típicos, juguetes de madera, decoraciones para tu casa, pulseras, llaveros, entre muchísimas cosas más. Miren, aquí están los charales, aquí es donde los preparan. Y vamos a probarlos a ver qué tan deliciosos están. Sabe un poco de cuándo es cuando pescan o salen en busca de los charales o todos los días. En las noches. ¿En las noches? Sí. ¿Como a qué hora? A las ocho de la noche. A las ocho de la noche. El señor básicamente me platicó que la hora normal de la mayoría de los pescadores de charales era aproximadamente a las ocho de la noche y no tardaban tanto tiempo, unas cuantas horas en lo que pescaban y ya regresaban cada uno de ellos a sus casas y después ellos eran los mismos que repartían cierta cantidad de charales a los que se dedican a prepararlos y a venderlos. Entonces, qué interesante todo esto, sinceramente. Bueno amigos, como pueden observar, hay un montón de artesanías aquí, desde cuadros, carros, máscaras. Hay un montón de cosas, pero todas son únicas porque son elaboradas por personas mismas de aquí. Es increíble que puedan combinarse esas dos cosas, de que las personas que vienen a visitar los lugares, pues pueden aprovechar también para comprar algún recuerdito, comprar alguna cosa. ¿Cómo ves en cuanto a artesanías y todo lo que vas encontrando mientras vas subiendo al igual que bajando? No, pues está muy chido la verdad, hay mucha variedad y pues queda más que llevarte un recuerdito, ¿no? Y por de que viniste, recuerdo también del video porque está chido, pero sí hay muchas cosas que puedes elegir, la verdad. Un montón de cosas para ver, a veces no sabes ni qué llevar porque hay tantas cosas. Tantas cosas, un indeciso de que no sabes ni qué llevar. Sí. Bueno amigos, pues misión cumplida, ya hemos comprado nuestros llaveritos, aquí están. Tienen por un lado, ya se los había mostrado lo del Hanitzia y por el otro un hombre, el que tú, dependiendo del que tú estés buscando y pues a un precio bien se me hace bien. O sea, a final de cuentas está bien para apoyar un poco a ellos, a las personas que se dedican a esto ya que de eso viven. El precio de cada llavedito era $25, pero varía porque hay diferentes tipos de llaveros. También no solamente encuentras llaveros, encuentras guanengos, encuentras un montón de cosas, pero todo, como les repito, elaborado por ellos. Entonces, qué bonito y sigamos viendo un poco más otro recorrido por las artesanías que tú puedes encontrar y a precios muy buenos. Vamos. Bueno amigos, hemos terminado, hemos terminado de conocer un poco de las artesanías que tú puedes encontrar acá. Como les decía, hay una gran variedad de artesanías y la cual la mayoría son hechas por estas personas. Un recuerdito ahí que tú te puedes comprar para allá cuando vas a tu casa a decir, ah, cuando fui a Hanitzio. Este recuerdito es muy bonito eso. ¿Qué creen? ¿Se acuerdan que estábamos comprando los charales? Muy bien, aquí están. Aquí, en confianza, donde caiga los dejamos. Miren, estos son los charales. A ver, metí en la bolsa para sacar uno. Mira, este es el charalito. O sea, es un pescadito muy, muy, muy diminuto. Hay de diferentes, este vende de diferentes charales. Miren, a ver, saca uno de esos de como con chipotle. Miren, a ver, sí sale. Miren, este es como nada más frito. Y ese es como adobado. No sabemos cómo sepan. Nos vamos a depositar aquí. Y dejen, les platico un poco de lo que me contaron, de la información que pude investigar. Me cuentan que la hora normal de pescar estos charales, yo creía que era como en la tarde. Más, no sé si haya personas quienes sí salgan a esa hora. O sea, me cuentan que la hora de salir a pescar es aproximadamente a las 8, 8 de la noche. Y que la hora de que terminan o que ya se regresan es en la madrugada, ya casi amaneciendo. Entonces, me quedé como, wow, no manches. O sea, una chinga, una chinga así. Imagínate estar ahí en el agua y teniendo que pescar en la noche. Y otra cosa que les pregunté es si todos los días tenían esa actividad. Y entonces me contaron que no todos los días, sino que, por ejemplo, puede ser quizá un día sí. Dos días no. Después de dos días vuelven a pescar quizá, que no era diario. Entonces, vaya que impresionante. ¿Y qué sigue? Sigue probar estos exquisitos charales. Entonces, ¿qué te parece si ya los probamos? Claro, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Estos son, a ver, una, dos, tres. ¿A qué te da el sabor? No sé, pero está mal. ¿Consistencia? Como una botana, es pescadito. ¿Te acuerdas cuando comes un camarón de esos secos? Así más o menos la consistencia. Pero está muy rico, fíjate, que como que aquí hay un limón y todo y como que es una rica botana. De hecho nos dijo el señor, no, me comprense una cervecilla, una michelada y para que se la coman pues. Ahora, ¿los adobados ya los probaste? No, los adobados no los he probado. A ver, ahora uno de, casi como adobado. Uno adobado. A ver. A ver cuáles están mejores. Muy buenos. De preferir los, quizás, yo mil veces prefiero los rojos, tienen como mejor sabor. Quizás nada más es, no se estén peleando. Mira, tenemos aquí compañía. Los dos saben buenos, pero pienso que están un poco más de sabor mejor los adobados. Y sí, se pueden acompañar, como él dijo, con una cervecita y ahora una botanita, como cuando te compras unos cacahuates y así. Y bueno, para que vengan y los prueben también. ¿Y qué les podemos decir? Espero que hayan aprendido un poco. Quizás este video quedó un poco corto, pero era nada más para antojarles, para que vengan y prueben estos charales. Sin nada más que decir, yo me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.